Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay Esta vez aquí estamos con los helados, estamos con Kale Ponete, estamos con Pichura1970 ¡Hola Pichurra! Hola Y bueno me ha dicho vente a jugar al LOL Y estaba ya preparando el segundo mapa de Bed Wars Que a la gente le esta gustando un montón Y digo mira, el segundo mapa de Bed Wars Y va a ser, gran spoiler, va a ser estilo japonés ahí en Pichulant Por cierto si no lo sabéis, Pichulant.es, servidor de Minecraft Por ever and ever Miau Bolita dice que si Bolita dice que entres Es que estas jugando conmigo y me muerde Gordo, 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 gordo A mi me da cosa cuando se pone a jugar con el gato y te voy a comer el culo y no se que Joder No, 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 no que le voy a comer el culo, sino que le voy a morder en el culo Amor entre gato y esclavo Todos los que tienen gatos y tiblos O sea Si no tarda mucho y hace mucho video para que en medio No mola Pero antes de que lo empiece Mira, 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 esto se llama Esto es la golosina del gato Tú cuando le das esto se vuelve loco Atún No, es como una barrita Que huele como A carne Huele a carne que sabe un montón Huele super bien A ver, yo alguna vez me he sentido tentado De comer el gato Ah, perdona, yo siempre pruebo el pienso de comer mis perros O sea... Por supuesto Yo nunca he comido nada de... Oye, ¿yo soy oro o es bronce? No, el oro soy yo Oye, ¿y qué es lo que me sale ahí? Vamos a ver contra que nos enfrentamos Es verdad, porque le sale como una pestañita Porque es de lo último que quedaste, ¿no? De la última liga ¿Cómo le gustan las barritas? Bueno... Pues... Vamos a ver Tenemos a Rengar en jungla Tenemos a Ash en bot Qué bien comenta pichurra, por favor Tenemos a Maokai en top También un timo Y una Morgana No sé, la Morgana supongo que será mid o será support Maokai puede que sea mid No tengo ni cuenta de la composición, es muy rara Está Rengar Yo ahora lo diré para mis suscriptores cuando empece a grabar Yo he empezado un poquito antes Oye... Sí, sí, lo sé Es que si no pasa la pantalla de carga y no mola mucho, ¿sabes? A ver, gato, 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 gato Bueno, voy a empezar en 3, 2, 1... ¡Hola a todos chavales! ¡Aquí Pichurra! Estamos en League of Legends con una panda de chalaos Ahora vamos a presentar, eh Estoy cogiendo las cocinas típicas para ir a jungla Vamos a jungla con B Y aquí tenemos a... Hombre Mingüino con Garen Tenemos a los helados con Ashe Tenemos a Carla de Moniete con su Jinx Y tenemos un guiri que no sé quién coño es Y se va para voz como un desesperado con Fiora Es una cosa muy rarita Hostia, yo aquí parado Oye, yo voy a estar en top solo, ¿verdad? Eh, sí, 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 ya te ayudo Voy contigo, voy contigo arriba Voy contigo, voy contigo arriba Una pregunta un poco de retraso Ayuda aquí A DC, o sea... ¿Quién va por medio? Es la de abajo, ¿verdad? Nada, soy Toscarris O sea, es una cosita muy rara, ¿vale? Porque yo aún no se ve bien ¿A quién me enfrento? ¿A quién me enfrento? No, no, Ashe, vente a dónde estoy yo Ashe, vente a dónde estoy yo Yo me enfrento a Red No hay nadie en medio Tenemos Garen Tenemos Garen Maokai yo tal Vale Esta irá abajo con esta Y esta va abajo con esta O sea que... No sé... Ah, Maokai mid Maokai mid Vamos a bajarlo uno Uy, va... Cuidado con los pinpollos Que los pinpollos hacen pupita Aviso Y el que avisa es nuestra Idorre Mi gato está jugando Corri de un lado para otro Es que está contento Porque como... Le he dado la barrita esta de comida Que tanto le mola a él Oye, vente, 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 vente Corre, vente Vente, Ashe, vente Ay, please Ashe, ¿qué hace? Que Ashe arriba Ashe Bolita es dios, ¿vale? Porque no hay nadie... Sin nadie lo sabía Tú tienes que irte para abajo Tienes que irte para abajo Oye, aquí no ha aparecido todavía Espérate Eh... Espérate, ahora sale Pregunta tonta Vale, vente Uh Vale, ya te puedes ir, ya te puedes ir Ya me lo tanqueo yo Porque si no vas a perder un montón No hace de vida Me tendría que haber cogido Puede de la poción verde Pero me he cogido las dos pociones estas Porque rento un poquito más Tengo a ti un montón Tengo a ti un montón Tío O sea, poner esto A mí como me venga justo Rengar aquí Me voy a cagar en... Nada, no te preocupes Mi racilla Ashe, vete, vete para abajo Vete a pasar nuestro carrizo Vale, voy Ya me está dejando esta hora Y acabamos de empezar aquí Ay... 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 Ay, la madre que te pari Vete para arriba, vete para arriba, Carla Ya, ya, huyo, huyo Ahí estamos Yo, o sea, mi... Otra poti, venga La fiesta de las potis Es huir O sea, me meten de palo Huyo No pasa nada, chicos Y... Corre Es delgada Así que puede correr Yo de aquí a nada podré cantarla de Breaking Ball Vamos, pichurra ¡Pichurra! ¿Pero por qué? Pichurra Vale, vale Primera sangre A que sí, a que sí A ver Vente para aquí, vente para aquí Corazón, que te voy a poner... Yo me voy para aquí Tenemos a... Tenemos a... Tenemos a Gru... Estaba utilizando la... ¡Ay, hijo de perra! Hombre, hay que abrir la base Cruel ¡Qué crueldad de persona, por favor! ¡Así! La otra... Me ha parecido un lindo menino Me voy a echar en la poti Porque no me fío nada Un lindo gatito Oye, eh... ¿Hay alguien que me puede dar apoyo en... En top, tío? No, todavía no Yo no lo puedo, tío Ahora, ahora subo, ahora subo Tengo un ranking que... Enseguida subo No te preocupes Es que contra ti no lo tienes un poco jodidete Porque... Tienes de rango tú, ¿no? Y enro con muy poca vida Bueno, con la mitad A ver... Incluso puedo hacer algo Pichu siempre puede hacer algo Es como Max Hider Cuidado, cuidado, cuidado Pichu, tú eres como Max Hider Nada, nada, le he quitado Flash Tranqui, tranqui Nada, aparcado No pasa nada Sí, sí, pero no te enferques Ahí está ahí Ahí está ahí Venga, que lo cargas Que te lo cargas Oh, de que poquito Oh, de que pocos Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Este está más muerto que muerto Dejalo que puche A este nos lo frungimos A ver si puedes meterle alguna hostia con la tu Uhhh Huyo Vete a bajar la torre No, 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 no Atrapado, tío Chau, 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 chau Yo no Yo si no me puedo meter todavía Lo voy a tener que dejar estar No, 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 no Voy Uff Yo es que no puedo, te lo juro O sea, es odio infinito Yo, como, como se queda aquí la un insect Que vamos, que se caga la perra, eh Cuidado, cuidado El Greff is life este Uff Muy bien Eh, no, lo que es muy maravillosa Es como la que hace casi siempre complicar O sea, se meten en los asustos Pues, te pillan Muy buena Ahí está Lástima que te ha matado con un pimpollo, seguro Oye, ahí está No, 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 no Fugger este A ver, puse la sembronía para mí Puedo darte un poquito ¿Eh? ¿El qué? ¿Perdona? No sé, es que había un lindo gatito por aquí Que intentaba morderme el culete Pero yo yo ve el red y el no Tico, 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 tico Y es que V está hecha una bestia Pero una bestia cardiusca Ah, no, 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 no ¿Mueres? No, pero es que estoy de la paga esta y está Venga a ver si este ha guardeado por acá No, no ha guardeado Le pongo un guarda-guía a la amiga esta Y me voy a comprar No te pierdes que son los arbustos helados Ya, ya, ya Creo que voy a hacer el rojo O sea, aunque estés bajo torre te va Oye, le voy a por el tío este que tiene rango y le hago un culo y luego una Yo quería ser mago Pero me están provocando Voy a hacer este Me cago en tu culita, tío Ayúdame en top, por favor, si puedes Me ayudas en top y nos lo cargamos entre los dos Vamos, hombre Por vinte, por vinte, por vinte, por vinte Por vinte, por vinte, por vinte Por vinte más Por vinte más Ay, ay, ay Es que aunque ni estés en bajo torre, tío Es que no Es que no lo entiendo No, va, va, va Vamos a cogerle espacio, venga Madre, que la parió ¿Qué tal la lleváis por ahí abajo? Como la mierda No, tranqui Échate, échate para atrás Ya los que te están dando el vídeo Es que Es que Es que esa Morgana Te mete los arbustos Y te pilla Pues no Después se quechan de los camperos en el god Es que no tenemos support A ver Me trago en su racilla Ehhh ¿Qué lleva este hombre? Como tengo la ulti, la lanzo en su lado Sí, claro, lo estemos mal Es verdad Vale Dentro por dentro No tiene guardeado Voy a comprobarlo ahora mismo No tiene guardeado Lo cual voy a decir De que Timo va a morir Ya Y Timo va a morir En 3 2 1 ¡Op! ¡Paño! Y si no que me ha dado la Y tengo ulti Y ahora tengo ulti Vale, genial En serio Osea, a pushar como una locaza Yo no me fío del arbusto Es que ya, osea Voy a hacer los Kamiklupus No veo arroñar fío En la lucecita esta En la lucecita Donde estas Te va a reventar Me ha matado Bueno, ahora vamos a echaros una zarpa Se acercan Me voy Bajo torre Es que ni eso Esto va a tener un poquito de dirección Como siempre Ya sabeis Millo, pero ¿Donde que va? Y me voy a hacer el blue Blue Pichu, déjate de colores y te bajas abajo, por fin. En serio, o sea, es como... Odio infinito hacia esta pava, yo lo digo. ¿Por qué me gustan todos los blues? Porque es tu color favorito y se llama Blue, Azu. Y tengo ultimate. Azu como el cielo. Vale, vamos a subirnos a... Dios mío. Sí, Pichu, te estoy diciendo, baja abajo. Ya, pero a ver, yo bajo cuando puedo. Pichu, otra vez Timo está arriba. Me echas una mano y nos lo quedamos. No, no puedo ahora, estoy en bot. Cuidado. Estoy esperando que luchen un poquete y voy a por Axe, voy a por Axe, voy a por Axe. Voy a por Axe. No, ve por la de Lila. Hija de perra. ¡No! ¿Pero por qué no habéis entrado al más de cántaro? ¡La madre que os parió! Me habéis vendido más que a Vendidín. Más o menos. Destrucción de la mierda. Dios mío. ¡Guau! Dios, se ha hecho una doble. ¡Judir! Y en mi mamita quizá el SS, ¿sabes? Por la parte del forran. Nada, no hay problema. Pichu, a mí, a mí, a mí, a mí, dímelo en cristiano. He dejado, tengo aquí también a Rengar. Tengo en tapa a Rengar, tío. ¡Ti mismo! ¡Uh! Te va a reventar el ojito. ¡Ah! Con cariño, ¿eh? Pero te lo va a reventar. Pichu, tú eres el salvador de todo. ¿Vale? ¡Uf! Me va a costar un huevo. ¡Va, va, va! Voy a hacerme el rey que no creo que... Antima a Torre, eh. Antima a Torre. Bueno, no os preocupéis. Están ya aquí. Están aquí al lado ya. Nos van a reventar, nos van a reventar. ¡Es raro! ¡No, cuida el arbusto! Vale, pues deportimo, ¿eh? Sí, lo tengo todavía, no lo entiendo. Yo te ayudo, yo te ayudo, venga. No, no, es un cabrón. Lo voy a reventar. Te he dicho. Y tú, este es el que se reventa entre los dos. ¡Ven aquí, tío! ¿Qué? ¡Ahí, muy buena, Pati! ¡Ay, la madre que te parió! ¡No, no, no! ¡Me la iba a quedar, pero...! ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Me viene muy bien! La próxima la jugáis por solos. Siempre digo lo mismo y ya acabo jugando. Creo que me voy a pillar sin un minuto, tío. ¡Dios mío! ¡Tenemos que poner las palas! ¡Judy! ¡Yo ya no sé qué metes! ¡Madre mía! Ya, no lo sé. ¿Las grebas? ¿Las grebas con Jhin? ¿Van bien? Eh, sí. Te tienes que pillar la... Cuidado. ... de velocidad de ataque. Vale, yo estoy. A ver, a por aquí. A por aquí hay Fislive ese. Espérate, que está cargando la cárcel. Ah, pues me cago en su... ... vacilla. Tengo aquí a un tío. Ah, qué mola de Rick. Vamos, pizurra, pizurra. Vente, vente. No vayas por uno. No, hombre. Es que no puedo bajar por línea. Que si no sé demasiado. Tú no te preocupes. Como me saque la ulti... ... se van a cagar. Se van a cagar, ya verás. No te preocupes. Pero entrad, eh. Venga, por ellos. ¡No, no, no, no! En top tengo a dos, tío. Y hay como una especie de muñequito aquí. Ahí estamos. Tranqui, tranqui. Ya subo, ya subo. Oye, ¿qué es esta muñequita de top? Vamos a hacernos el dragón si nos importa. ¿Y dónde está? Venid para acá. Márcalo, márcalo, márcalo. Espera, espera, espera. Mid, mid, mid. Tiene problemas. Que a la de Mid... Es que no le ayudo ni una puñetera vez. No sé quién hay en mí. No sé quién hay en mí. Vamos, 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 vamos. Que joder. Uy. Estos bajo torres ya. Sin estar bajo torres nos están reventando los cicos. Va a ser divertido, chicos. Creo que dices, tío. Ese. El chico este es un poco chetado, ¿no? El salvador. A ver, por Chrome. ¿Qué estáis haciendo? Déjanos, ¿vale? El odio consume el pensamiento. La mentalidad se esfuma y la cordura se rompe. Entonces como que... Venga, corre, corre, Timmy. Ya no sabéis ni qué narices, Esther. Corre un poquito más. Venga, Timmy. Venga, Timmy. No te preocupes. Venga, Timmy. La cordura se ha perdido. Venga, Timmy. A tomar por el culo. Pichu, he hecho de menos nuestras partidas, padre e hija. Joder, que no puedo contra tanto. No puedo contra tanto. Adiós. Me cago en... Bye, bye. Eh, tomar por saco. Me voy a hacer esto. Me voy a hacer la trinidad. ¿El signo es de hacerme trinidad o hacerme el guantelete, eh? Oh, tirada. Cuchilla negra. Listo. Voy a hacer la trini. La trini. Jope, quillo. Vamos al medio, vamos al medio. Esto, no. Espera, antes que se le voy a hacer las botas de velocidad. Vamos a ir poquito a poco porque ya la hemos medio cagado. Así que... Bueno, no os preocupéis. Ahora voy para bot. Estos no se han hecho el dragón y podrían haberse lo hecho. No, 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 no. Otra vez, no, tío. El helado, salte de ahí, tío. Me he equivocado de botón, de ratón, ¿sabes? Cuidado. No, 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 no. Por qué más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va, va, 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 va? Vamos, 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 vamos. No, ahora mismo como que no. Ahora sí. Turra, vente. Ya, me da lo mismo. Y treita. Ya, me da lo mismo. Hostia. Me da, lo vi. Tenemos que estar sentado, tío. Tenemos que estar sentado. ¿Van a por ti? Sí, pues no me han pillado. Me he escondido. Me he ido ya a la base. Vale, ¿ha habido un IPP apetemórico por ahí? Yo no estoy hecha para jugar al LoL. Madre mía, me he escapado por... Lo he visto. Dos segundos, dos segundos, mierda. Yo no estoy hecha para jugar al LoL, yo lo digo. Tampoco yo. Joder, 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 no, no. Otra vez, tío. Es que están... Dios, tío. Qué puta suerte tienen, tío. No pasa nada, no pasa nada. Habéis muerto dos o dos. Eh, sí. Espera nada, esto será. ¿Qué? Va a muer, tío. Es que es impresionante. Esto se escucha o no se escucha. Ah, déjalos que disfruten. Oye, este tío está escribiendo noobs, tío. Normal. Zeta from one. ¿Acaso no es verdad? Ya, pues lo tenemos. Yo soy muy lú. Esperate, ¿cómo se escribe aquí? Dándole a leer. Dándole a leer. Es que le están haciendo muy bien porque se están apoyando entre ellos. ¿No te dirás la ulti, verdad? Para meterse en toda la puta cabeza. No te quites a la ulti, ¿verdad? No te quites a la ulti. ¡Hala! Puto animal. Muerto. Pero sí que tenía la ulti. Uy. Estoy a punto de morir, pichurra. No, te quedas ahí un poquito y recuperas debajo de torre. Y con vosotros avisadme que lanzo la ulti. Me quedo bajo de torre, pero pulsando B, tío. Le he echado la ulti y me la he cargado. Ahora te echo la manita, ahí vamos. Poneo. Mira, mapai, mapai. Sí, o sea, es que ya me da igual. Vale, guay. Es del palo de noobs. Okai, ¿cómo va? Matai a 5-1, mi cabrón. ¡Ah, me cago en la raza! Oye, está el lobo en top, tío. Van todos por medio. ¿Malfite? Hay un malfite aquí. Toma el por culo. Venga, continuamos para bingo. Me ha tirado el prender y todo. Me ha tirado el prender. Me cago en... Vamos a perder, chicos. Vamos a perder. Que no, no perdemos. Oye, no hay nadie en bot protegiendo la torre, tío. Ahora vamos. Ahora voy. Me acaban de matarnos. Me echas una mano y tiramos la torre esta, que le queda mucho. ¿Y qué te crees que hago aquí? Ahí estamos. Venga, venga. ¡Timing, Timing! Ven aquí, Timito. ¡Timing! Estamos tan malos, desconectate de la partida. Pero bueno, le he hecho la Q. Pues bien hecho. Ahí vamos, miremos. Un poquito más. Y un poquito más. Y no nos va a dar tiempo. Yo quería acercar la torre ya. Y si está, me está chupando. Y si está, me está chupando. Bien, 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 bien. Vamos, vamos arriba. Vamos a... Vamos a... Bueno, voy a comprar un poquito más. No, vamos a seguir pushando. Dale, dale. Tira para abajo. Oye, es que aquí veo yo al lobo, tío. A ver. Y ahorita... Joder. Y ahora está en la fase de un chico. Buena. Me ha cerrado a mí, pero lo has metido. Ay, 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 ay. ¿Está con ello o no? No, no, no. Déjalo. Espérate, detrás, detrás. Hostia, vámonos, vámonos. La que se está liando ahí en medio. Vámonos. Mierda, me han pillado. Hijos de fruta. Amén. Ey, una pesadera. ¿En serio? Hostia, claro, hostia. ¿Qué es posible? Dios, te he equivocado, tío. Ahora sí que meter un poco. Es un indécil. Ay, hija de... Es que están yendo juntos. Si os fijáis, están yendo juntos y me están pillando uno a uno. El momento que nos reunamos un poquito... Mira, Rengar, mira, Rengar, dejas tú y yo. Sí, ahí está. ¿Vamos a por él? Ey, ves, ves. Mierda. I knew. Están yendo los tres, tío. Tranqui, tranqui. Pero ellos no saben que yo estoy ahí. Y además también tienes a Fiora que está viniendo desde atrás. Y yo creo que debería que estar naciendo el dragón. Tío, el... Por sobote, si a veces te lo digo. Respecto. Respecto. Tío, me cago en tu gana. A ver, está bien. En tu raza, pues sale. Da igual. Venga, vamos. Me da lo mismo. La torre de voz, yo estoy llena de la fuerza. No sé si me lo digo. No es igual. A ver, por ahí yo la saco. A ver. Me ha matado, tío. No la había visto. No la había visto ahí, tío. Dios, es que como aprovechan, ¿eh? Los ratillas estos, ¿eh? De cloaca. Sí, claro. ¡Hala, tío! Viene por aquí uno, viene por aquí uno, ¿eh? Hostia, no estás fe a la gabeja de puta. Que van por... Eh, no pasa nada. El A2 sale pa'l pelo. Para final me la tienes que poner en serio, ¿sabes? ¡Darra la estrellita, volcron! Tengo que ir a bot, tío. ¿O no? ¿Me voy a bot o no? No, ahora voy yo a partir de la cara a la... No tengo que ir a bot, tío. Hostia, es que... Buah, sí, claro. Es que más... Que este Tao tiene los dos. Está metido, está metido lo de comida, papi. Y de tres en tres. En el momento hay tres en top. Y voy para allá. Y voy para abajo, pero... Pues si no es necesario, una ayudita por ahí. Y Rengar viene pa'ca. Nos han reventado la torre. Yo voy a ir en plan jungler. La próxima me coja a Ashe. En jungler. Garen no es mal jungler, eh. ¿Qué están haciendo? ¡En serio se matepega! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, ayuda, 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 ayuda! ¡Vente, vente para mí, vente para mí! Me escapo ahora. ¿Cómo se me escapa a Seno? ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Nuestras secciones construyen el futuro. Y... ¡Titín! Yo me quedo abajo, Torre. ¡Titín! ¡Joder! Y se mete todo sola ahí. Yo ya me... Oye, no me llega para... Ha muerto un enemigo. Ahí me van a reventar. A la mínima que entre, pues... ¡Eh, que ya están! ¡Eh, que están aquí en el cajín del nexo, eh! ¡Sí! ¡Ahí estamos! Lo llevo diciendo de asuntos. Vamos a pasar y vamos aquí, que están en el nexo ya. Lo llevo diciendo de asuntos. ¡Ah, si se acaba de despejar por aquí! Que hay de rendirte. No se rinde nadie aquí. ¡Hijos de puta! Allí no se rinde ni Dios. ¡Fua! Pichu. Es que tú lo ves diferente, porque tú ya vas un poquillo más avanzado de aquí, ¿sabes? Pero... ¡Ahí está la puta cabeza! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Que te vas a matar! Le he echado la E, hermanos. Justo antes de morir le he echado la R. Muy buena. Hace... Ahora a partir de eso, hace solo armadura. Pero armadura como si no hubiera un mañana. Yo tengo el filo y el bacteriófago. Y ahora nomás que me falta... Armadura. Va, 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 vamos, vamos. Están todos, están todos en jungle y medio, o sea, van a venir por aquí. Bueno, ¿cuántas más? Hoy la... Se van a hacer una penta, ¿eh? Se van a hacer una penta, ya verás. Se van a hacer una boya. ¡Aquí, big! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Motivado! Tenemos bastantes dondecillos, venga. ¡Nama Minion! Dondecillos, Minion. Quien hace lo mismo. Quien hace lo mismo, exacto. ¡La pala, la pala! ¡No, no, 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 no. ¡Huyo! Cuidado que puede que estén bajando para abajo. Venga, 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 vale. ¡Ranky, tranqui, tranqui! ¡Te sigo, pechurra! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente para aquí abajo! ¡Aaah, dios, Dios! ¡Ay, ya no vengas! ¡El blue va a mí! ¡Por qué no usa! que se están empezando a mover con la jocla tranqui, tranqui mira, ayúdame con este hostias venga, venid aquí si tenéis cojones no he muerto solo me sale la pantalla en plan que se ve con distancia con distancia oh, mira es que no se mete pero nos hemos cargado el dragón, ¿no? eso es bueno que nos da que me da igual, que me llevo dos por uno pero, 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 pero esto que es, que me van a reventar eso me acaban de decir voy a hacer este vale no, vaya, que está divertida la cosa, hombre una mierda porque nos acabamos reventando no sé cómo bueno, pechura, ¿te crees que vamos a ganar o no? eso sí, por supuestísimo ¿cómo se ponen los de rendición, chicos? que no pero dejad de enseñarme la Ashe no sé, es claro estoy yendo a bot, estoy yendo a bot a ver sí, pues, en bot te van a reventar a Rengar le caen muy poquito de hirio tírami ya, tírami ya yo sé, yo te dejo pero, ahora va no le puedo saltar la ulti, tío no he podido echarle la ulti, tío que no, que no, que no vete, 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 vete a ver, si estamos para pasar una risa es que está en nivel 18 es que estamos bajo torre es que ni bajo torre, chicos es que ya debes dejarme yo me quedo en base pero eso es normal están apoyando entre ellos y nosotros vamos a la... ahí va hay valores venga no pasa nada pero que ese está rindiendo yo he votado que sí yo no es que eso nada eso nada yo iba a votar que sí pero yo digo sí pero, pero, yo quiero matar ¿nos vamos 46-16? pues sí pero es que tiene una Ashe super fedeada, ¿no? pero es que tiene una Ashe super fedeada, ¿no? y tu unidad está haciendo cacas y se podían ir a la... es que los ves en Minecraft, tío, ¿no? es que los ves en Minecraft, tío, no te lo he visto lo mío es el... ¡uh! están los 3 ahí ¡cuidado! ¡cuidado! fuera de ahí ni se te ocurre ya voy yo a morir jejeje a mí ya me da igual todo no voy a defender mi torrent top, tío que ese es mi trabajo en serio, venga venga más mierda sí, sí, sí y mi torrent top ha aguantado uuuh ahí ya me voy un momentito, va a ser uuuh pero si te ha dado para que te tepeas helado te han dado te han dado mucho eh, nos van a... te han dado mucho nos van como que a reventar un poco chicos eh, ¿cómo se pone lo de rendirse? ya que estamos... eh, es lo... es lo que iba a preguntar ha muerto un aliado ha muerto un aliado la próxima partida, yo lo repito la jugáis ha muerto un enemigo un enemigo ¿es? me ha matado 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 pingo, ¿cómo se hace esto de rendir? que nada, que no yo le he pensado a que no pichu estás muy loco, tío no, 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 hombre yo... yo me he cargado a... 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 a cuatro tíos con eso me basta ae ae a mí me han reventado como once veces a lo mejor he hecho récord en esta partida de cuando me ha matado yo, lo siguiente que voy a hacer es la malla de espinas ¿sabes? sí, de espino ok, y ahora todos no vienen, ¿no? a ver, espérate a ver que tengo... valla de espinas está aquí el chaleco de cadenas ¡Esto! ya está chiquillo chiquillo ¿en serio me va a reventar un minio? sí estoy yendo, a ver esto es nuevo ahí va, Dios ¡Bien! que me siga a mí y me voy por donde no tiene que ser ahí es mi... ¡ja,ja,ja! mentele en toda la puta cabeza ahí dale más dale que le gusta yo no me voy a nada ya voy en la puta, costario Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Pero pedazo de... Estaban ahí tres, por eso me he ido, tío. ¿Pero que eres un mega tank? ¡Qué joder, Satanás! Me podía hacer nada, tío. Sí, pero casi me voy. Casi, casi consigo. Dios mío. Casi me voy. Qué bueno, tío. Casi consigo escaparme, tío. Bueno, le hemos roto una torre. Oh, Dios. Yo he tanqueado... Yo no era tanque, es que yo tenía ataque. Yo tenía ataque. Entonces, pues claro, me he cargado el tío si es uno contra uno, pero es que luego me viene Asha que está súper fedeada y no puedo hacer nada. ¡Niame, miame, miame! ¡Manda! ¡Ay, tío! Ahí estamos. ¡Ya, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! Es que ni en base, tío. ¡Ya, no! ¡Tío, ya! ¡A qué tal! ¡Venga! Es que tiene nivel 17 y yo tengo nivel 13. Es que no puedo hacer puto nada, tío. Es que están... No, es que Asha se lo está cargando a todos. ¿Quién le ha cedeado, tío? Eh, los de bot. Pero porque tiene support, abajo no hay support. Vale, hemos perdido. No, no, no rindáis. ¡Que no se la carguen! ¡Que no se la carguen! ¡Que no se la carguen! ¡Hay que rendirse bien! ¡Aaah! ¡No se la han cargado! ¡Aaah! Yo lo he hecho bastante bien, eh. A ver qué. Yo lo he hecho bastante bien. Yo lo he hecho bastante bien. A la mierda. A ver, tío. Es que la Asha enemiga era la repanocha. Yo dejo el League of Legends, chicos. Me retiro. Los helados han muerto 14 veces, tío. Es que no tenía support. Ellos sí que tenían support. Tenían aquí a Morgana y tú no podías hacer nada contra Morgana y Asha. Morgana te stunea y la otra te machaca. Y ya está. Bueno, pues nena. Hasta aquí el video de hoy. Encima el hijo de puta pone esto. Me cago en tu puta madre, Timo, si te he matado más veces que a Muertín. Reportado. Me cago en su... Mira, espérate. Abuso verbal. Y actitud poco deportiva. Y apología del odio. Y bueno, va, no. Solo esto. Terrorismo. Y nombre de invocador ofensivo. Tampoco me ofende. Da igual. Todo. Por Timo. Sí, yo también lo he reportado. Ala, pues. ¡Jódete! Asqueros. Encima... Dios, tío. Qué rata, tío. Hijo de puta, enano de mierda. La piscina que me cojo a Timo y te reviento la cara. A ver, no hables de enano cuando tú llegas a la altura de Timo, tío. ¿De qué vas, puto enano? Es que te reviento. Que no te dejan entrar a las playas nudistas porque hueles a chumino. ¡Eh! ¡Dios! Desgraciado. Pichu, que te me relas que no le puedes llamar enano cuando llegamos a la altura de Timo. Pero en los restaurantes te dejan pagar el menú de niño teniendo 50 años, cabrón. ¿A ti también? ¡Eh! ¡Eh! No haces la altura. Y no puedes ir en los parques acuáticos. Te tienen que tirar las piscinas de niños porque no cabes en las horas hasta ahogas. ¡Dios mío! Pichu, a nosotros nos pasa lo mismo. Se ha cabreado un poco. ¡Dios mío! Y esto es lo que es flamear contra un Timo. Yo sé que es un personaje que me gusta. Bueno, pues sin más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os ha gustado el vídeo favorito. Os ha gustado el vídeo favorito. Os ha gustado el vídeo. Y para ver más vídeos, suscríbanos a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego chavales! ¡Nos vemos en gameplay! ¡Adiós! 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 Ha molado mucho, tío. Da igual que nos hayan matado.